El Hospital San Vicente de Paul es el centro público exclusivo para atender a los afectados por la pandemia en San Francisco de Macorís. Pero la realidad en la que se encontraba hasta el pasado viernes dejaba mucho que desear. Al aire libre está el área de triaje, es decir, donde se organizan los pacientes de acuerdo a la urgencia. Ya adentro, las camas que estaban llegando permanecían en fila en los pasillos y otras áreas. Esta es otra de las zonas a habilitar. Las deficiencias, dijeron médicos, eran hasta en los servicios básicos. Esta es el área que hasta el momento las autoridades tienen previsto para cuidados intensivos. Hasta el viernes no estaba habilitada con respiradores para los pacientes críticos infectados con el COVID-19. Tampoco cuenta con ventilación adecuada ni aire acondicionado. Solo hay una toma de oxígeno actualmente, algo necesario para los respiradores. No hay habilitada área de vestimenta para el personal que estaría trabajando aquí. La otra cara de la moneda, esta área, con condiciones mínimas, ubicada en el mismo centro de salud. Otra dificultad, la armadura de los guerreros en esta batalla es limitada. Estamos trabajando 24 horas. No tenemos como subvencilio para estar aquí con los pacientes. Porque miren las batas que nos dan, son desechables finitas. Yo se las puedo enseñar para que vean. Estas son las batas. Estas son las mascarillas. Me mandaron a buscar un pijama, un pantalón y no me sirve. Esa es la cama de nosotros para descansar 24 horas. También dicen carecer de protección en su estación de enfermería. Es bueno que esté protegido. Nosotros estamos protegidas. Porque si sale un paciente asfixiándose y eso, puede venir donde nosotros y hasta tirárselo. Porque cuando usted se está asfixiando, usted lo que quiere es que le ayuden. Y se puede hasta abrazar de uno. O se puede tirar en la meseta, ahí tú sabes. Y no nos va a dar tiempo a estar limpiando de alguna vez. A mí pudieran darme mi kit, que yo voy a necesitar de mi bata más fuerte, mi gorro, mi mascarilla, mi bota, mi ropa. ¿Usted no cree? Entonces yo no veo como que para bregar con esos pacientes estamos preparados. En cuanto al hospital, se le han ido entregando los dispositivos de lugar. Recuerde que esto es una función del Servicio Nacional de Salud que ha estado haciendo todos los esfuerzos. Es bueno decir que el hospital ha sido insuficiente y tiene una parte incluso en proceso de conclusión para la respuesta que necesita la provincia. Por eso estamos asistiendo con otras provincias y otros dispositivos, trasladando pacientes que no tienen allí las posibilidades de su atención. Los casos que usted ve, por ejemplo, en el HOMS, que alguien preguntaba anteriormente, son traslados también que se han hecho a esa provincia porque tiene una infraestructura mucho mayor que San Francisco de Macorís. Las peores imágenes son las de aquellos que ya están en cama y las de los que nunca se podrán volver a levantar. Duarte, siete casos nuevos, 90 acumulados y 22 defunciones. Para que tengan una idea de lo que ocurre en el cuerpo de un paciente, esta es la tomografía de un hombre de 58 años que dio positivo. Su impresión diagnóstica o conclusión es de una neumonía intersticial bilateral. Los campos pulmonares, que deberían estar negros, no lo están y empiezan a verse ocupados por sombras blancas. Para apreciar la diferencia, este es un pulmón en condiciones normales, con campos pulmonares totalmente negros. Las pequeñas rayas blancas son los bronquios. Pero esta tercera imagen es la que preocupa al personal médico de San Francisco. Son los casos de más de 40 pacientes que por las tomografías y las analíticas podrían dar positivos al COVID-19, pero hasta el pasado miércoles no tenían un diagnóstico, según fuentes del informe. La impresión diagnóstica o conclusión es también una neumonía intersticial bilateral, igual que en el caso donde el paciente ya tenía una prueba positiva. La tomografía es altamente sugestiva, tenemos que decirlo así, de que probablemente corresponda en el contexto clínico adecuado a un caso de COVID. El COVID-19, o el SARS-CoV-2, como es que se llama el virus, típicamente produce lo que nosotros llamamos infiltrados intersticiales, que yo sé que es una palabra que quizá el público no conoce, pero es la única manera de describirlo. El infectólogo Miguel Núñez dice que esos infiltrados empiezan a aparecer en la periferia. Llamaríamos manchas blanquecinas, que para nosotros corresponden a infiltrados intersticiales. Esa es la característica típica de los infiltrados por este virus. Ahora, obviamente, necesitamos siempre una prueba positiva para confirmación. Pero en el contexto de la pandemia, en el contexto de los síntomas de fiebre, tos seca, que son dolores musculares, y una tomografía como esta, lo más probable es que estemos lidiando con un SARS-CoV-2, como es el nombre del virus. De manera que sí, que no es diagnóstica, pero es altamente sugestiva. Las tomografías se han estado usando en algunos centros de San Francisco como recurso ante la ausencia de las pruebas. Las pruebas tenemos muy difícil acceso desde que todo esto comenzó. Por eso te digo que tenemos una casuística de muchos casos ya visto, que en base a lo que fue la clínica, los análisis y la tomografía, hacemos el diagnóstico. Diferentes razones hemos tenido por la limitación de la prueba. Número uno, la parte del costo de la prueba. Muchos pacientes de clase baja y media no han podido acceder. No se la pueden realizar porque no tienen los recursos económicos para realizársela. La doctora Rosina Rodríguez es cardióloga internista. Otra cosa es la gran lista de espera. En lo particular, yo estoy en una lista de espera. Y mi probable toma de muestra va a ser el miércoles de la semana que viene. Hablamos con la especialista el viernes. Pero la enfermedad no tiene una semana de espera. La realidad de la enfermedad es que una vez se detectan síntomas, el día quinto es crítico. Y a partir del día quinto, sexto, séptimo y octavo, se desarrolla la insuficiencia respiratoria. Por eso las estadísticas no siguen siendo reales. Porque no tenemos la prueba. Y ya cuando el paciente llega en ese distrés respiratorio, no tiene el acceso y ya hay que abordarlo rápido. En un solo centro privado, según supo el informe, se registraban hasta el pasado miércoles casi dos decenas de ciudadanos con tomografías con estas características. Pero estos volvieron a sus hogares sin hacerse la prueba. En algunos casos, por razones económicas antes expuestas. Ese paciente debe quedarse aislado. Una vez uno tiene una tomografía como esta, aunque la prueba no esté de regreso, y se ha tratado, ya sea interno o ya sea en su casa, dependiendo de la condición clínica, pero en aislamiento para protección del resto de los familiares, amigos y de la comunidad en general. Mientras que el conteo oficial del Ministerio de Salud Pública indicaba que en la provincia de Duarte había 29 casos confirmados el pasado miércoles, solo en cuatro centros privados había 21 casos con pruebas positivas. Y si sumamos los más de 40 que no tenían pruebas, pero que su tomografía y las analíticas los colocaban como sospechosos, la cifra se elevaría en ese momento a más de 60. Lo que está pasando en San Francisco no es exclusivo de San Francisco. Va a tocar por ciudades porque no ha habido un control epidemiológico de seguimiento. Hemos visto muchos pacientes, podemos decir más de 100 pacientes, unos que no han ameritado internamiento y desde la emergencia han sido egresados con las medidas de higiene que uno recomienda y de aislamiento, pero esos mismos pacientes que están yéndose porque no han tenido criterio de ingreso, quizá viven en un ambiente comunitario que no les permite un aislamiento adecuado o tomar las medidas de higiene. Pero aparte de los que hemos ingresado y han sido egresados con la sospecha diagnóstica, otros con pruebas positivas que han sido egresados, algunos tendrán el nivel de aislamiento porque tienen un nivel educativo alto o porque tienen las herramientas en el hogar necesaria. No es la realidad. La mayoría no tienen un nivel necesario ni de educación, ni de recursos dentro del hogar para lo que es el aislamiento oportuno, ni siquiera la mascarilla, para evitar la contaminación de superficie y de sus propios familiares. Según documentos a los que tuvo acceso el informe, a estos pacientes también se le realizaron otros análisis, incluyendo pruebas de influenza A y B que arrojaron resultados negativos, entre otras. Una cama vacía dejó esta paciente, quien murió el pasado jueves. Sus analíticas y tomografía la colocaban como sospechosa de tener el virus, pero la muerte le llegó antes que el resultado de su prueba. Como también ha ocurrido en otros cinco casos en centros privados de este municipio hasta el pasado miércoles, según datos obtenidos por el informe. Y la gente sigue muriendo. Y la estadística no sigue subiendo, los números de fallecimientos no siguen subiendo porque no tenemos la prueba. Pero tenemos la clínica del paciente. Muchos de estos pacientes que no tenían ningún antecedente, que estuvieron expuestos probablemente a otros pacientes con COVID, desarrollan los síntomas y no nos dan ni siquiera el tiempo para ni tomar pruebas ni hacer ni siquiera métodos de imágenes porque mueren súbitamente de la insuficiencia respiratoria. Hay un subregistro que tiene que ver con que un 20% de la población va a tener el virus y no va a tener síntomas. Y como no tiene síntomas, él nunca se va a ir a hacer una prueba porque no habría razón para hacer una prueba en un paciente sin síntomas. Entonces luego hay otro grupo de pacientes que tiene síntomas, pero tiene síntomas ligeros y que tampoco se aproxima necesariamente a que le tomen una prueba porque él piensa que tiene una gripe común y corriente. Ya ese solo grupo nos va a dar un subregistro. Por otro lado, ¿cuántos pacientes pudieran estar muriendo de COVID que nosotros no sabemos? Bueno, si no tenemos una prueba positiva, no podemos determinar que realmente esa fue la causa de su muerte. Y definitivamente van a morir algunos pacientes que sin haber hecho un diagnóstico, que a quien nunca se le hizo una prueba. Ahora es difícil en esos casos en particular determinar cuántos de ellos serían. Pero de qué va a ocurrir, definitivamente de qué va a ocurrir en cada país. La situación en la que se encuentran algunos pacientes es grave. Al menos tres casos en un solo centro privado de este municipio se mantenían bajo ventilación mecánica el pasado viernes, incluyendo una mujer embarazada de 30 años con 29 semanas de gestación, a quien se le practicó una cesárea, pero lamentablemente el bebé murió. Las autoridades anunciaron la intervención del Centro Médico Siglo XXI en San Francisco de Macorís. Están diciendo que el ministerio nos va a ayudar a nosotros. El ministerio va a venir donde nosotros y a otras clínicas que están manejando los pacientes para ayudarnos con algún tipo de desinfectante que sea más poderoso probablemente que lo que comúnmente hacemos para garantizar una mayor higiene de la institución y un mejor cuidado para nosotros que trabajamos dentro de la institución. Otra preocupación el gran número de médicos expuestos al virus. Se supone que a todo el personal hay que hacernos la prueba para si alguno de nosotros sale positivo entonces tomar la medida correctiva para el aislamiento y evitar la contaminación. Eso es lo que se llama intervención y por último analizar con los intensivistas los protocolos de manejo. lo que estamos ahora es esperando que se pongan en contacto con nuestro personal administrativo para que den el apoyo que necesitamos que es un apoyo del personal humano y un apoyo económico porque estos pacientes consumen muchos recursos. La estructura física de la clínica y su personal fue dividida en dos partes. Toda esta área hasta allá atrás es para donde entran los pacientes que no son pacientes respiratorios no tienen problemas posiblemente con COVID. Al otro lado el espacio reservado solo para los casos sospechosos o positivos al virus. Este es el área de tirada que es donde podemos separar los pacientes que no tienen síntomas respiratorios de los que sí tienen síntomas respiratorios. Entonces el paciente que no tiene síntomas respiratorios entra de esas rayas rojas para allá. Y el paciente que tiene síntomas respiratorios se va a mantener siempre desde él siguiendo estas rayas rojas para llegar a la unidad que le enseñé que está de aquel lado. Ya el personal de nosotros está cansado. Nuestro personal de enfermería está agotado. Ya no aguanta más. No tenemos recursos humanos. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano trabajando en el día a día con los pacientes pero las clínicas privadas tenemos una cantidad de un personal muy determinado muy fijo muy específico. Entonces lo que necesita San Francisco de Macorís es que realmente entre más el ministerio que realmente se termine de habilitar el San Vicente que metan realmente los ventiladores que hagan verdaderas unidades grandes de cuidados intensivos y si los centros privados vamos a tener que seguir dándole el apoyo entonces necesitamos que nos manden recursos humanos y lógicamente que el Estado asuma su papel porque el sector privado estamos haciendo un esfuerzo pero está fuera del alcance de nosotros. Otro obstáculo los medicamentos para tratar la enfermedad no solo en San Francisco sino en todo el país. Hidroxicloroquina por 5 días una dosis de 400 miligramos dos veces al día el primer día y luego 200 miligramos una vez cada 12 horas por 5 días más más acitromicina la acitromicina es un antibiótico para prevenir infecciones bacterianas secundarias la acitromicina nosotros la tenemos y hay otras alternativas aquí en el país lamentablemente el plaquinol se terminó no lo hay en el país un medicamento secundario es cloracuina que se usó o se ha usado para tratamiento y prevención de malaria por años que aquí se vendía también con cierta regularidad y era conocido como aralén bueno ese medicamento no está en el mercado Tocilizumab es un medicamento que se usa en alto costo para el tratamiento del lupus y la artritis reumatoide está disponible siempre en el programa a través de observaciones clínicas se hizo unos ensayos con este medicamento que tiene una alta capacidad en la fase 4 de colapso pulmonar prácticamente establecido que se basa esencialmente en una marea de un componente antiinflamatorio que es el que hace colapsar el pulmón y que mediante este medicamento se produce una respuesta positiva tampoco aquí en San Francisco de Macorís tenemos los medicamentos entiéndase la hidroxicloroquina no tenemos el plaquinol no lo tenemos disponible no tenemos los inmunomoduladores que están siendo utilizados no lo tenemos disponible y seguimos viendo un volumen importante de pacientes pacientes con síntomas no solamente leves sino moderados severos lo que ameritan escalar en la línea de tratamiento y esa línea de tratamiento el ministerio no nos los ha proporcionado otra realidad de la pandemia los que viven del día a día y necesitan ayuda económica para poder quedarse en casa la cuarentena me va a llevar la comida a mi casa uno en la casa sin hallar el pan de uno sostenerse hay que salir a la calle a buscar uno como padre de familia uno sale a la calle arriesgándose a todos usted me entiende a buscar la comida de sustento de los hijos de uno las medidas tienen que ser tomadas ya desde el punto de vista médico sabemos que hay un tema económico pero si los militares no intervienen en asegurar el aislamiento de cada persona si el gobierno y las autoridades no se aseguran de proporcionarle a la puerta la canasta básica para 14 días de aislamiento del país puerta a puerta en cada ciudad y que se haga el toque de queda en el país completo y que las autoridades apoyándose de los militares lleven la canasta básica para que esa persona que no tiene recursos para adquirir los alimentos básicos no salga de su casa esto simplemente es un inicio de un círculo vicioso que no vamos a poder detener o que cuando se quiera detener muchos habremos muerto cuando regresemos los héroes anónimos que sin recompensa adicional dan de sí en medio de esta crisis global continúe con el informe no salga 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 no salga